¡Hola, polinesios! Hoy les voy a decir 25 cosas sobre mi, solo que 5 son falsas y si quieren saber cuáles son las falsas, al final del video les dejo el link. Me gustan todas las películas románticas, de drama o de amor, todo lo que tenga que ver con amor, esas películas me encantan. Me encanta ir al cine, soy una persona que no me cuesta trabajo ponerme en los zapatos de los demás, estoy en la asociación internacional salvemos a los aliens, soy una persona muy antojadiza y principalmente de la comida chatarra, me encanta jugar videojuegos, mis juegos favoritos son Resident Evil, Call of Duty y Mario Kart, mi comida favorita es el sushi, mi número favorito es el 10, soy una persona sumamente romántica, hago parkour los domingos, hago todos los animales pero en especial a los perritos y una de mis metas es tener un albergue de perritos, soy una persona que llora mucho y no me importa si las otras personas me están viendo, uno de mis sueños es irme a vivir a Nueva York o si no a Australia, soy una persona muy sensible, soy muy risueña y todas las personas se burlan de mi por mis ojos chiquitos, cada vez que me río se hacen ojitos de regalo. Me caen muy mal las personas que son insensibles e inhumanas, principalmente con los animales. Odio, 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 la mayonesa. O sea si es la única torta del mundo, yo creo que lo pensaría dos veces y me la como, estaría muy fuerte que comiera yo mayonesa. Mi siguiente corte de cabello que es muy pronto, me voy a cortar chiquitito el cabello, lo más largo sería hasta aquí. Cuando no conozco a las personas, soy muy tímida, una de las cosas que hago después de llegarme a mi escuela es tomar la siesta en la tarde, en mis ratos libres me gusta pintar, soy alérgica a todo tipo de cereales como el pan, todo lo que tenga cereales, soy alérgica. Me gusta arreglarme, no me gusta estar fachosa o estar como chamaquito, porque sé que una de las cosas importantes es la imagen que proyectas hacia los demás. Y bueno, polinesios, estas son las 25 cosas sobre mi y si tú supiste cuáles fueron las 5 mentiras, escribe aquí abajo en los comentarios y no vea esta página, este link que te estoy dejando aquí abajo para que veas cuáles son las 5 mentiras. Y nos vemos en el reto de mañana. ¡Adiós, polinesios! Sé bailar y soy un experto en bailar danzas polinesias y danzas hawaianas. Soy una persona algo perfeccionista, me gusta que todo siempre quede en orden. 25 pesos, excelente precio. O sea tuvo descuento por ser polinesia, me rebajaron 25.